Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy vamos a ver cuál es ese maravilloso horóscopo semanal que te tienen preparado los ángeles. El universo para ti signo de cáncer. Para ti signo de cáncer te dice el universo que esta semana va a ser llena de éxitos. Ha llegado el momento de recolectar todo lo cosechado, todo ese esfuerzo que has venido dando a lo largo de este año, este mes, esta semana principalmente va a ser contundente. Porque vas a empezar a recolectar, hoy tu suerte está cambiando, esta semana va a ser de éxito, de prosperidad, vas a poder tener todo lo que tú quieras a tu alrededor. Todo lo que tú pidas se te va a dar porque tienes la conciencia, has tomado buenas decisiones a lo largo de tu vida. Así que esta semana va a ser de festejo, va a ser de felicidad, va a ser de sentirte pleno, plena y a gusto con todo lo que hay a tu alrededor en tu vida esta semana. Signo de cáncer. En la salud te dicen los ángeles que escuches esa música que te agrada. Porque la música te revive, la música levanta esa energía que en ocasiones puede estar cayéndose o saliendo de tu ser. Así que esta semana, escucha, te va a estar acompañando el ángel de la música. Así que empiézate a llenar de toda esa melodía que te ayuda a cambiar el estado de ánimo a positivo. Que empiece a subir esa energía, esa música va a empezar a fluir dentro de tu ser. Y vas a empezar a tener un equilibrio físico, mental y espiritual. En el dinero vas a tener un éxito contundente. Esta semana vas a tener todo lo que habías querido. Y en el dinero vas a tener un éxito despamparante. Te sale el número 7. Es un número de mucha suerte, de mucha fortuna. Y si lo vemos desde la carta del sol, eres una persona exitosa. Me da mucho gusto dar este tipo de noticias para estos signos o para cualquier tipo de signo. Porque quiere decir que va a ser una semana llena de emociones gratas, de bendiciones en todo lo que te rodea. Y bueno, en el dinero vas a estar bendecido. Para el último fin de semana vas a tener ese dinero que tanto has necesitado. Lo vas a poder gastar en algún viaje, en algo que a ti te llena y te satisface. Estás bendecido con un número muy importante. Y bueno, en el amor ten un poco de cuidado, signo de cáncer. Todo va muy bien. Solamente que aquí en el amor ten un poco de cuidado con esas personas hipócritas. Uno que solamente te quieren por el éxito que tienes, por la buena energía que estás vibrando. Y por el dinero que has obtenido gracias a tu trabajo. Así que ten cuidado con esas personas hipócritas que solamente estén a tu lado por alguna conveniencia. También no es bueno que tú estés haciendo eso si estás con una persona solo por conveniencia. Yo te digo que empieces a retomar el rumbo amoroso con una buena conciencia. Porque toda esta buena estrella inmediatamente se puede alejar. Así que ten cuidado con tus actos esta semana para que sigas vibrando con la buena energía que te está bendiciendo el universo. Si todavía no tienes una pareja, entonces debes de tener mucho cuidado cómo va a ser la elección. Debe de ser una persona no tóxica en tu vida. Al contrario, una persona que aporte desde lo más simple hasta lo más espontáneo en tu vida. Así que este ha sido tu horóscopo. En resumen, estás brillando con la mejor de las estrellas para esta semana. Escucha música que te pueda levantar ese estado de ánimo. El dinero te va a llegar a manos llenas. Pero ha sido gracias a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que has venido haciendo días y meses anteriores. En el amor, ten cuidado con las personas que te rodeas. ¿Ok? Y bueno, pues este es el resumen de tu horóscopo. Empiecen a invocar el poder del dios Ganesha. Ganesha es un dios hindú muy poderoso en remover todos los obstáculos de nuestras vidas. Así que este es el dios Ganesha. Ok, aquí lo tengo. Yo trabajo mucho con él para todos mis pacientes que me piden ayuda. Yo trabajo mucho con el dios Ganesha. Así que yo se los recomiendo. Pero únicamente tienen que poner su imagen, tienen que hablarle con el corazón y tener fe que él les va a ayudar a remover estos obstáculos en su vida. ¿Cómo se le habla? De la siguiente manera con este mantra maravilloso. Ok, esta es la sugerencia para esta semana. Tu día de la suerte, signo de cáncer, va a ser el día domingo. Tu número de la suerte va a ser el número 7, que es un número muy poderoso. Y el color por el cual te invitan los ángeles a que te vistas es de color café, para que te mantengas siempre con los pies en la tierra. Ok, tu hora de la suerte va a ser a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. Estás vibrando muy fuerte con... Puedes, incluso esta semana puedes realizar algún juego de azar. Tienes mucha suerte esta semana. Así que, pues, eso es todo por el día de hoy. Espero te haya gustado tu signo cáncer. Y, bueno, pues, espero vernos la próxima semana. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo a lo largo de la semana, pues, te llegue la información. Y seas de los primeros en deleitarte con esta información. Ok, si tú quieres una consulta personalizada, me puedes contactar vía Facebook. Estoy como tienda esotérica, Lanza de Luz. Me mandas un inbox y podemos agendar una consulta. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Que esta semana todos tengan éxito y prosperidad en sus vidas. Om Ganapataye Namaha.